Bueno, entonces ya vamos a comenzar con lo que es nuestro trabajo, ya con los óleos. Vamos a comenzar con la parte del fondo, vamos a plantear un fondo bastante claro, tiene mucha luz lo que es el animal así que no nos va a dificultar un fondo claro, es bien luminoso, es un color dorado el perrito así que no va a haber problema. Bueno, vamos a comenzar entonces planteando lo que es el fondo para luego ya pasar a lo que va a ser ir cubriendo algunas zonas de lo que es la parte de la cara del perro para luego ir de a poco dando detalles ya que es pelo y bueno va a tener en algunas zonas bastante detalle todo lo que es la parte de los pelos. Entonces vamos a comenzar ya por el fondo, vamos a utilizar en el fondo un cielo, es un fondo en desenfoque así que no va a ser algo nítido sino simplemente vamos a trabajar con los verdes, amarillos, celestes en toda la parte del fondo. Comenzamos colocando un poco de azul ceruleo, un poco de azul ultramar. Siempre pasense un poquito sobre la imagen y más esta que va a tener pelo, entonces después arriba siempre hablando en este caso del fondo. Pasense un poquito sobre la imagen, no hay problema, después con el pelo corregimos y pasamos encima y eso nos da la posibilidad de poder trabajar no hasta el borde justo, nos da la posibilidad después de trabajar un poquito más lo que va a ser los pelitos de las orejitas o de las distintas partes del cuerpo, nos da la posibilidad de pasarnos encima y que nos quede ya el fondo detrás ya trabajado. Estoy sacando directamente ahora de la mezcla que hice un poco y voy haciendo pequeñas manchas, ya después las vamos a ir esfumando, ya van a ir viendo como vamos a ir trabajando. Voy a preparar un poquito de verde ahora directamente con el azul ultramar y el amarillo. Ahora estoy utilizando el amarillo solo. Y ahora el blanco solo. Y ahora el blanco solo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!